Música Hola, hola amigas, ¿cómo están? Soy Shia, ¿también quedan? Soy Cristina Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a estar reaccionando al nuevo video de Descendientes 3 Que lo canta la princesa Audrey Que es mi hermosa y querida Sarah Jeffrey Que la admiro, la amo y me encanta en su totalidad Realmente, nosotros ya no vimos la película Mucho antes de que la estrenaran Estuvo muy buena De verdad la vimos full HD No tuvimos que dejar, ¿verdad que no? La película estuvo muy linda El final estuvo muy inesperado Pero I love con eso Sin embargo, si la quieres ver en español Tienes que esperar hasta este domingo Que se va a estrenar el Disney Channel Junto al homenaje que le van a hacer a Cameron Bowles Amigos, realmente este video de toda la película fue el mejor La mejor escena musical fue la de Audrey Porque en serio Fue épica Aparte que ninguno de los dos nos esperamos que Audrey fuera la villana de esta serie Oh, no spoilers ¿Qué pasa? No puedes decirlo ¿Qué pasa? Nada de spoilers Bueno, no importa Ya ustedes se lo van a ver Pero ya es bueno suponerse pues De que Audrey va a ser la villana Porque pues en el video se muestra cuando se transforma en reina malvada Pero la idea era no dar spoilers Pero ni modo Sorry Vamos a ver este video de una vez Se llama Queen of Me Por ahí vemos a Audrey llorando Mírale su cabello de look Aunque tengo que decir que el cabello no se ve muy bien ya que es muy opaco Sí Me encanta ese rap Ahí mírate una foto con Ben Pero Claudio tenía el cabello castaño Sí Y el vestido es igual al de la mamá, ¿no? Obviamente que no es vestido sino traje Estaba, estaba Inspirado Aunque yo creo que le hubieran puesto más color a ese traje Y ya le quedó mejor Ya que todo rosa queda como muy Raro, sí Raro Y mira el museo Donde son las, los artefactos mágicos Oh, no es cierto La ampara, el tacón Mira, se durmió el guardia Apagó las cámaras Qué rebelde Mira, la corona de la reina de Aura Ay, mira, tiene un garrote ¿Dónde sacó? Sí, eso lo agarró en la casa Bueno Sí, donde la chimenea Mira la corona, está linda Se parece a la que tiene Ben Mierda Esa parte Yo no me la esperaba, de verdad Yo me quedé como que ¿What? ¿Audrey? O sea, yo me quedé Yo pensé realmente que iba a ser como que Sí, la corona, corona Pero ni la va a robar Esa parte me encanta Cuando dice de los ángeles en su hombro Que ahora tiene demonios Esa parte me encanta ¿Qué parte, loco? Mira el centro de Maléfica Oh, sí Mira, la que está llamando Le dice Audrey Y las tijeras De las brujas del destino Cierto Las manzanas envenenadas Ay, me encanta como rapean Esa es Mierda, ese outfit divino Aunque tengo que admitir Que me hubiera gustado más Que se convirtiera Cuando agarran al centro No con la corona Exacto Ya que se supone que Audrey no tiene magia Me encanta ese aspecto Mira Mira como mira la cámara Así bien perra Ay, la amo Mira como así Mira, ahí mismo tipo Maléfica Así para atrás No, pero el cabello O sea De todo el embrujo Creo que lo único que quería Es el que quedara Fuera es el cabello Ese bien perra Me encanta Muy empoderado No, amigos De verdad De verdad La mejor escena musical Fue la de ella En serio Se la comió Realmente Todo Realmente Voy a ser sincero Me encanta más el outfit De villana Que de buena O sea El cabello le quedó bien Pero muy oscuro O sea Muy opaco Perdón Muy opaco Y se ve como medio muerto Sí, entonces no es tan llamativo A diferencia de cuando se coloca villana Obviamente lo que yo le dije a ella Obviamente se hubiese sido más cool Que ella agarre el cetro Y ahí es donde se transforme Pero pues Estuvo bien La verdad A lo mejor no lo pensaron en su momento O a lo mejor tendrá su... O por estética simplemente Podría ser Aunque tengo que hacer una aclaración No una aclaración Sino más un dato curioso Que en una parte En un fragmento del video Se puede ver una vasija De las... Donde salen cantando Las chicas de Hércules Ah, sí Es un dato curioso Pues Es que recuerda que ese museo Tiene todos Los artefactos Que se usan en los cuentos de Disney Sí, entonces por eso La que vigila eso Es el Adamadrina Y de hecho Su bobarita mágica Está en ese mismo museo Realmente Esta película estuvo muy buena Realmente No voy a dar más spoilers Pero estuvo perfecta Tienen que vérsela en Disney Channel No la están pagando por publicidad Pero está muy buena Y realmente La recomendamos al 100% Porque de verdad Esta película Excelente Realmente al final Estuvo muy lindo Yo desgraciadamente lloré Sí, lloré Porque no me lo esperaba Y realmente Esta trilogía de películas Me encantó Y de verdad Que en homenaje A Cameron Boyce Realmente Disfruté esta película Disfruté mucho Su participación Su coreografía Son espectaculares Ese niño baila espectacular La única Acotación es Que no me gustó El vestuario de Evie Que es Sofía Carson Realmente Sus vestuarios No estuvieron nada Adecuados para ella Como en otras Películas Anteriores pues Pero realmente Igual se veía linda No sé qué pasó esta vez Pero Yo creo que le quisieron Destacar más colores De los que ella conlleva Que es el rojo Pero le pusieron blanco Y le pusieron negro Y esos son más Los colores de Carlos Sí, o sea No le destacaron Su color Que es el azul Entonces por eso Se veía un poquito raro Pero la verdad Espectacular Me encanta De hecho Yo admiro muchísimo A Sofía Carson Una latina empoderada Que está en Disney O sea Esa niña es maravillosa Bueno amigos De verdad Espero les haya gustado Mucho este video Recuerden darnos mucho like Que voy a escribirnos De cada uno de comentarios Cual fue su parte favorita A ver si coincidimos Ya nosotros decimos Cuales eran También recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Como JonathanM25 Y también en Instagram Como B Piso Blanco Bueno amigos Recuerden Mucho like Un besito Un abrazo Los queremos mucho Nos vemos en el próximo video Adiós